Es el muñeco, ¿no? Igual, no sé. Viti, queremos un puto rescate para tu puta foca de mierda. Por puto gordo cabrón, queremos tu puta Play 3. Y que nos dejes jugar en ella. Y... Espera, Rebeca, no estás... O el mono rosa violará la foca blanca. Rebeca, Rebeca. El mono rosa es un salido. Rebeca, no está aquí. Bueno, queremos a Rebeca. Rebeca, no está aquí.